¿Tiene algo que decir del CAE, señor? Tuvimos una oportunidad de conversar sobre el CAE arriba con el presidente del centro de alumnos y él le puede informar más. Es para Canal 6. Le agradezco mucho la información, pero habla tú con el presidente del centro que estaba arriba. ¿No cree que es su responsabilidad que los clientes tienen dudados ahora? Me hizo eso. Gracias. 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 Gracias.